En tu cuarto soñé, yo presente y la bulla, y tú no la mujer. Bueno, resucitando unas canciones que me grabaron otros autores y yo que no fueron conocidas. Entonces estamos haciendo un trabajo más que todo tipo familiar, social. Estamos haciendo 30 canciones, de las cuales van a ser repartidos en dos CD. Te mando distinguido profesor, uno de mis retoños predilectos, para que tú, como maestro de los mejores saques el mejor. Para que tú, como maestro de los mejores saques el mejor. El maestro Pacheco, fíjese que después de haber pasado esas dificultades que todos padecimos en pandemia, y más él que estuvo muy delicado de salud, se ha animado a hacer una producción, pues con la ayuda de unos amigos de nosotros, y bajo la dirección de Ramoncito Vargas, en la parte musical, conmigo. Se animó a hacer este trabajo discográfico, que en realidad es una recopilación de todas esas canciones de él, que no son muy conocidas, muy buenas. Yo en realidad no tenía conocimiento de muchas canciones que estamos grabando aquí, que son de él. Y a la edad de 82 años, y todavía el maestro Pacheco tiene esa musicalidad y esa interpretación innata, y la tiene intacta todavía. Bueno, hablemos de unas inéditas, tú sabes que una de las pasiones de él también son los gallos, que quieren acabar con eso de la pelea de gallo y todas esas cosas. Entonces hay una canción que se titula Que no lo acabe la ley, que lo acabe la costumbre. Que no lo acabe la ley, que lo acabe la costumbre, que no lo acabe la ley. Bueno, en este trabajo musical vienen tres canciones nuevas. Una canción, Pobre de Solemnidad, un merengue, que quedó con unos arreglos muy bonitos, con la participación musical de Nelson Espinosa, de Romy Molina en la parte técnica. Ahí le hicimos un trabajo con una dedicación bastante. Le dedicamos mucho tiempo y quedó muy hermoso el merengue. Bueno, en este trabajo musical participa el maestro Manuel Vega, participa Rodrigo Rodríguez. Rodrigo interpreta cuatro canciones, Carmelo Torres cuatro canciones también, Manuel Vega dos canciones. Y viene una canción muy buena, una canción con unos arreglos modernos, con una canción que se llama Carmenza, dedicada a Carmenza de Braille, una familia que ha apoyado firmemente este trabajo. Rodrigo hizo una excelente, una magistral interpretación con el viejo Miguel. El viejo Miguel viene con una innovación, que es el cambio. Viene el merengue normal, como todos lo conocen. Y cuando dice, ya no tocará más el perro de Petrona, Rodrigo hace un cambio ahí musicalmente pues maravilloso. Y pasamos a Porro. Este proceso comenzó hace ocho años. Yo me acerqué al maestro Adolfo y le propuse que organizáramos un conjunto como él lo tenía siempre con el señor Ramón Vargas y él de inmediato me dijo que quería hacer conjunto con el maestro Ramoncito Vargas. Personas que participan actualmente en el conjunto son músicos profesionales con mucha trayectoria. Y los mismos músicos que hacen parte del conjunto fueron los mismos que grabaron. Entre los que graban están el maestro Dimas Solano en los coros, Dios en el Romero. Está Edwin Machuca en la Huacharaca, Jonathan Arrieta de Ramona Bolívar en la caja. Y estoy yo en el bajo y la guitarra. También soy el director en tarima del conjunto. Y contamos también con el apoyo y, digámoslo así, con la fortuna de tener uno de los mejores percusionistas de la costa atlántica, que es el maestro Jorge Castelar, al alcalde de San Jacinto de Bolívar, quien participó en este trabajo con la percusión, en las congas, en el tambor alegre y en los coros de varias canciones. Adiós San Andrés, tu animador te abandona. Adiós 16 de agosto, adiós Alegría. Ya no tocará la banda el perro de Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Bueno, En Tu Puerto Soñé es un tema del maestro Adolfo Pacheco. Esta canción la grabaron con mi papá en los años 70. Pero esta canción se desarrolla en cuarta y quinta y casi nunca llega a su tonalidad. Pueden imaginarse, pues, los que conocen del tema musical, que tratar de cambiar un poquito esa genial, esa magnífica interpretación que hizo mi papá, pues, y cambiarle alguna cosita no fue fácil. Concursé con ella en el Festival del Banco Magdalena y me gané el primer premio con esa cumbia. Es un homenaje a José Barro y a la cumbia de allá del banco, ¿no? Ellos tienen otra cumbia de pitos, de pito atravesado, de gauta. Y la mía de nosotros es de gaitas. La plaza ya sonó, la gaita hermana pura, tuvieron el honor, de gendrar a la cumbia. El eco del tambor, dijo Maracapura, y Colombia implantó en el mundo la cumbia.